La verdad que es lindísimo ver la alegría de los chicos con la sonrisa, que están con la cartita en la mano para pedirle a Papá Noel. Todos estos chicos que vinieron esta mañana son de barrios humildes en la ciudad, de los centros de primera infancia, y verles la alegría de traer los pedidos, la foto con Papá Noel, que a algunos más chiquitos les da como cara de susto. Y ha sido un éxito enorme el parque este año, siempre es un éxito, pero este año más todavía, está lleno todos los días, va a estar abierto hasta el 24, a partir de las 3 de la tarde, es decir que vengan y lo disfruten, me encanta que la gente disfrute la ciudad, y más con escrito navideño. Entrará gratuito, ¿no? Sí, sí, libre y gratuita, por supuesto, por supuesto, y la verdad que el parque es grande, entran muchos chicos, a la hora de la tarde se harán un poquito de cola para llevarle la cartita en la mano a Papá Noel, pero ayer a la tarde era increíble la cantidad de gente disfrutando. La primera semana de enero se inaugura, como todos los años, la playa de la ciudad, y ustedes saben que la playa es la movida que más gente mueve, que más gente concentra durante el verano, ¿no? Que como siempre vamos a hacerla en Parque de los Niños, pero también en el sur de la ciudad, en el Indoamericano, para que tengas en las dos puntas, y también esperamos que muchísima gente se acerque a las playas a disfrutarla, a pasar un lindo momento, y que también sea una atracción turística, como siempre decimos, queremos que Buenos Aires sea una atracción en el verano también.